El APRA está en uno de los momentos más críticos de su historia, podría decirse sin exagerar. Su líder más importante, quien logró ser presidente de la República dos veces, Alan García, se suicidó para no ir a la cárcel. En medio de un escándalo de corrupción, donde hoy podemos ver que personas de su confianza, como el señor Atala, o su secretario personal, la persona que ha compartido con él décadas, décadas, como Luis Nava, empiezan a confesar y a contar cómo funcionaban los sistemas de corrupción articulados alrededor de Alan García. Y no solamente alrededor de él, sino cómo funcionaban, y es lo que estamos empezando a saber, los entornos de la corrupción de algunos líderes del partido APRISTA que llegaron a tener poder a través del Congreso o poder a través del gobierno. Y esa verdad se va a saber. El partido APRISTA está en la disyuntiva de escoger entre jugarse para proteger, envolver y apañar a estos corruptos que han usurpado la tradición del partido, o separarse de ellos, ponerlos en su lugar, expulsarlos de la organización y ponerlos en manos de la justicia. Los primeros interesados en que la corrupción sea desterrada del partido APRISTA tienen que ser los propios APRISTA. Yo lo digo desde una perspectiva incluso personal. Mi abuela, como parte de mi familia paterna, eran APRISTA en una época en que hacer política no era un camino corto para hacerse ricos, era lo contrario. Hacer política era el camino a que te persigan, a que te boten de la chamba, a que te metan preso, e incluso a que te maten o a que te deporten. Mi abuela participó en revoluciones donde sus mejores amigos murieron fusilados. Y como ella, muchísima gente entregó sus juventudes, su vida, sus patrimonios, su tranquilidad, sus familias, por construir y defender los ideales de un partido que ofrecía una revolución de pan con libertad, que decía que era posible transformar la sociedad y tener justicia, y que eso no debía significar sacrificar la democracia como estaba ocurriendo en la Unión Soviética, que era posible tener las dos cosas, justicia con democracia, y que no había que expulsar al capital de extranjeros, sino aprender a negociar con ellos para beneficio de los peruanos. Un partido que tenía una idea, un programa y un sueño de cómo construir un país justo y para todos. Y de pronto ese partido se convierte en el instrumento para que unos inescrupulosos lleguen al poder y se hagan millonarios. Es decir, no merece esa tradición de décadas de inmolación y de sacrificio que ese patrimonio sea usado por cuidarle las espaldas a quienes no lo merecen y traicionaron a esos cientos de miles de apristas que dedicaron sus vidas enteras a defender unos ideales que hoy han sido traicionados. Este es el momento de las definiciones en el partido aprista. Este es el momento de las definiciones. Y está en sus manos una vez más elegir qué es lo que van a hacer. Una vez más hay una raya en el piso. ¿De qué lado está el partido aprista? De los que saquearon el país y de los que quieren que sigan siendo impunes. O de los que quieren que se acabe la corrupción, que en el Perú haya justicia y que paguen todos los que tengan que pagar por eso. Ustedes deciden. Los militantes, los miembros, los simpatizantes, las familias apristas son las que tienen que decidir. ¿De qué lado están? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!